Encendiste tú la llama de mi fuego, naufragando entre caricias mar adentro. Respiramos todo el aire palmo a palmo, fui la orilla de tus besos y tus manos. Y el amor nació, se quebró mi voz, como un duende solitario ocupó nuestros espacios. Mi pequeño amor, como vuelo de paloma, como el viento y como roca. Mi pequeño amor, mi pequeño amor. De esos que no tienen nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor. Encendiste tú la llama de mi fuego, naufragando entre caricias mar adentro. Te quedaste tanto.